Este disco me ha llevado mucho tiempo por la dificultad de reunir a más de 12 artistas que han colaborado conmigo en fantásticos duetos, gente como Luis Fonsi, Pasión Vega. El resultado ha sido muy positivo y estoy francamente muy contenta con el trabajo de Carlos Ging. La moda para mí tiene mucho de divertido, estar guapa y disfrutar haciendo los estilismos que hago para mis fiestas, para mis portadas. Me parece que en los últimos años también he afinado mucho mi look. Lo último que me he comprado ha sido casi media, más de media colección de Isabel Magal. Es una de mis favoritas ahora porque aparte de ser muy chic, tiene ese punto juvenil que nos resta años a las cuarentonas como yo. Intento ir al gimnasio dos días a la semana como mínimo. Si pueden ser tres, mejor y cuando no puedo lo hago en casa. Unas tablas que me ha enseñado mi entrenador y sobre todo el ritual de cremas para el cuidado de la cara y del cuerpo que hago en casa mañanas y noches que son bastante duros de llevar porque hay que tener bastante disciplina pero es la única forma de ver resultados. Hola a todas las seguidoras como yo de esta gran revista de moda que es Vogue. Os mando un besito muy fuerte a todas las lectoras. Hasta siempre.